Spy Family llega a la pantalla grande y aquí te dejamos nuestra breve crítica. Spy Family Código Blanco es una adaptación del homónimo manga y famoso anime adaptado. En esta historia seguiremos como la familia Forger, en lo que iniciarían como unas vacaciones, se convertirían en estar en medio de una operación militar que atenta desencadenar una guerra entre países. Y solo la niña Anya será clave en resolver este atentado. Lo bueno, hablemos de lo que sí me gustó y les seré honestos, en la vida he visto este anime. Por lo cual esta crítica será un tanto escéptica para alguien que está apartado de este universo, pero debo aceptar que pasé un buen rato viéndola. Spy Family es un shonen comedia y por lo mismo es una fórmula perfecta para pasarla tranquilo y en familia viendo esta clase de historias. Llegando a tener, sí, uno que otro momento oscuro, pero siendo su eje principal su protagonista con la niña telepata Anya y las exageraciones que sus aventuras conllevan. Resultando en Código Blanco una ligera comedia familiar que tiene algo para todo público. Pero sobre todo tanto para los fans de esta franquicia como para quienes buscan un plan de cine para los más pequeños. Eso sí, y algo que me fascinó de esta película es que justifica su traslación y presupuesto de una serie de TV a la pantalla grande. Siendo hermosos las mayorías de escenarios y animaciones y desquitando la producción en múltiples escenas que juegan con muchos estilos de animación muy vívidos y creativos siendo un espectáculo visual esta historia. Sobre todo en su enérgico clímax en el tercer acto. Sin embargo, y esto lo digo como mencioné, por parte de alguien ajeno a la saga, igual tiene sus contras esta película. Teniendo muy claro y marcado la película su problemática, inicio, desarrollo y desenlace, lo cierto es que Spy Family se da muchas libertades en irse por vertientes entre estos tres actos. Sintiéndose un tanto artificial el que tenga casi dos horas de duración cuando siento que podría lograr el mismo objetivo y esencia que propone en menores tiempos. Sin embargo, esto fue lo único negativo que me llegó a brincar en este film que la verdad está muy bien hecho y sobre todo por el tipo de público que me tocó muy fan de esta serie, se siente que es una película que respeta el material de donde viene y sobre todo a los fans que esperaban este producto. Siendo siempre bienvenido que esta clase de cine internacional tenga tan buena calidad a nivel de animación, doblaje y producción y que llegue tan bien recibido a este lado del mundo. Spy Family es una película familiar con algo para todos, quizás enfocada principalmente para su fandom o público más nuevo en la animación oriental, pero no por ello menor. Teniendo una más que excelente animación de la mano de una enternecedora y entretenida historia, Código Blanco resulta en una apuesta segura para una tarde de cine familiar para todas las edades. Es por ello que aquí en The Watchtower le damos 4 de 5 estrellas a este film. O bueno, al menos esa fue nuestra opinión. Si tú ya la viste de nos, ¿qué te pareció? Dela en los comentarios. Espero nos haya agradado este breve video. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. Yo soy Roshak y nos vemos en el siguiente video aquí en The Watchtower. ¡Gracias!